¡Suscríbete al canal! Todo el día pegada, Bruno. ¿Pero qué me querés decir con eso? ¿Se llevan bien? Yo no soy tu amiga, Lola. Pero vos no te merecés que te vayan por atrás. Tu hermana no es ninguna santa, Lola. Estuve investigando un par de cuestiones del laboratorio sin que vos te des cuenta. ¿Investigando vos? A alguien le molesta que yo esté investigando y me amenazó. Me dijo que si seguía investigando, te iba a pasar algo malo. ¿Te amenazaron conmigo? De hecho, acá está la prueba, mirá. ¿Viste el videíto ese de la cámara de seguridad que me mostraste? Bueno, se viralizó. Gracias por avisar, Cotilla. Ya veré qué hago. Ay, padre, si usted le escucha a mi corazón, Dios mío, ya no aguanta más como grita. Ya no puedo matar con Lautaro. No puedo más. Entonces vos ya tomaste una decisión. Yo entiendo. Le agradezco muchísimo que se preocupe por mí, pero yo me voy a poder cuidar sola. No quiero que se preocupe. Está bien, está bien, pero yo no puedo evitarlo. Después de lo de la otra noche. Yo tampoco, doctora. Rita. No, yo vine a hablar con el doctor. Escuché que estaban hablando algo sobre la otra noche. Sí, el doctor, porque el tema de la salita se encontró ahí con mi marido Lautaro y ahí parece que se cagaron a piñas. Ah, ¿te cagaste a piñas con Lautaro? No, no, no. En realidad, bueno, un intercambio y por suerte no, se paró el padre Lorenzo. Qué bien, el padre Lorenzo. Siempre atento, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, necesito ubicarle a este bendito pocho, el amigo de Lautaro, a este que se fue preso por la venta de bebés. No me parece que haya que escarbar ahí. Disculpame. Necesito yo estar segura de que Lautaro hizo o no hizo lo que nosotros pensamos. Está bien, está bien. No, no, no. Yo me ocupo. Ya fue suficiente, Wilson. Vete de acá. Me voy porque quiero, pero no verles las caras lavadas y largas que tienen. Y tú, teacher, estás de regalo acá. Dile a tu novio que la próxima vez no voy a ser tan bueno con él. Él te amenazó conmigo. Y fue la única manera que encontró para que yo hiciera la entrega esa. ¿Pero cómo no me dijiste nada? ¿En serio me estás preguntando? ¿Cómo no te dije nada? Yo te iba a cuidar a vos, siempre. Te juro que es el amor de mi vida. Es hermoso. ¿Estás bien vos? No, pensaba que bueno que no tienen más secretos con Lola, ¿no? Bueno, más o menos. No, el otro día Charo me... Quiso avanzarme, pero yo me levanté, me fui, me sentí muy incómodo. Entiendo que no sos culpable, pero sí, estás complicado. No, ya sé, bueno, pero... Es como una mentira arriba de la otra, una mentira arriba de la otra. Es todo el tiempo así. Bruno, ahora resolvé las cosas de una por vez. Es lo único que te puedo decir. Si quedó espectacular la lámpara en el cuarto de Cris. Sí. La levantó un montón, ¿no te parece? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Tenés una cara? No, 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 lo que pasa es que estoy... No sé, estoy cansada. Tengo muchas cosas en la cabeza y encima me parece que no voy a llegar a corregir todo lo que tengo que corregir. Y tengo que avisar que no voy a poder ir a la escuela. Sí. Y me quedé sin batería. Ah, qué garrón. Sí, ¿me apretás tu teléfono? Así puedo avisar. Sí, claro. ¿Para qué te lo desbloqueo? Ahí está. Ay, bueno, gracias. Es un saludo de la noche. Hola. ¿Qué hacés vos en ese estado caminando por la calle? ¿Me podés decir? ¿Está bien? No, fui con Malena a dar una vuelta, no pasa nada. Sí, dentro de todo sí, estoy bien. Viniste por el olor, la comida. Tu mamá está haciendo unas pastas que son increíbles. Y de postre, ¿sabés qué tenés? Unas bolas con crema. Ok, gracias, pero igual prefiero comer la pizza, si no le jodas. Anda tranquilo, anda a la pizza. Yo te llevo. Yo te llevo, anda. Háceme un favor, por favor. Llévale vos, así yo puedo hacer este llamado donde saco de encima. Ah, sí, obvio, obvio. Sí, yo le sé, por favor. ¿Qué olorcito tiene esto? No, tío, que si no lo come, no sé, directamente hay que llamar a la ambulancia. Tiene una pinta que no quiero comer yo. Por favor, miráme ese plato. Me muero. ¿Qué? ¿Qué? No, no me puedo comunicar. Bueno, no importa, intento en otro momento. Más tarde te lo pido de vuelta. Dale, ¿comemos nosotras? Sí. Bueno, sirvo. Dale, comamos. Hola, ¿qué tal, cómo va? Yo soy Lorenzo, soy el cura de acá del barrio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, padre? ¿Todo bien? Sí. ¿Te puedo ayudar con algo? No, no, todo bien, ya está. No, 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 como vi, como veo que estás un poco angustiada por ahí, no sé. No, 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 ya está, de verdad, ya pasó. Yo sé que no nos conocemos, pero, digo, confía en mí, porque te puedo ayudar, ¿te pasa algo? No, lo que pasa es que yo recién llego al barrio y... ¿Quién es? Es mi marido. Me tengo que ir. ¿Cómo viene la distribución? Y la verdad que se está vendiendo bastante bien, pero andan diciendo que está un poco salado el precio. Allá al lado, pero que se curta no es hijo de puto, sino que se vayan a comprar en mercadería los peruanos de mierda. Los chetos son más desconfiados, pero cuando ponen la teca, la ponen. Los chetos cuando la ponen, la ponen, loco, ¿eh? Si no preguntan al lauta. Te marcas, quedó el guacho. ¿Es que te re idiota? Conmigo no te vayas a salpar, ¿escuchaste? Ah, no te calenté, boludo, pero mirá cómo tenés el ojo. Pegás fuerte el chetito, ¿eh? Sí, pegás fuerte porque me agarrás onda atrás, idiota. Ah, era eso. Sí, igual el rubio de mierda ya se le ha mandado un regalito para que sepa quién mierda manda acá en este barrio. El hijo es igual, anda con el autito nuevo ahí, haciéndose el cheto. ¿Vos vamos a tener que mandarle un dos por uno, entonces, ¿o no? ¿Eh? Corta. ¿Eh? Dale a laburar, idiotas. Dale, dale. ¡Mierda, dale! ¿Qué onda? Cuidate, lauta. Dale a laburar la concha de tu hermana, no me toques. No te vas a dar pelado, ¿eh? No te vas a dar pelotudo. Cuidate, guacho. Y mi primo me dijo que hace cuatro años que mi mamá no va para ahí. ¿Cuatro años? Sí. Qué raro, Charo viviendo con ella, que no sabía. Sí, no sé. ¿Y querés escuchar algo más raro todavía? ¿Qué? Le pedí el teléfono, en un momento me fijé y no tiene agendado el contacto de mi mamá. No, rarísimo. ¿En serio? Sí. Bueno, igual no te voy a quemar la cabeza con todo esto. Recién nos arreglamos. No, hablamos de otra cosa. ¿No me quemás la cabeza con nada? Prefiero estos problemas a los problemas de la trae Wilson. Decime, ¿qué más? ¿Qué pasó? No. No, es que en realidad, no sé, me preocupa mi mamá. Porque si no está en la casa, tampoco está en Catamarca. ¿Dónde está? No sé, igual va a aparecer, tranquila, de verdad. Estoy segura que va a aparecer. Sí, no debería preocuparme, pero te juro que es más fuerte que yo. Y si sos Lola, ¿cómo no te vas a preocupar? Si le encaramos a Charo, le decimos la verdad y ya. No, Charo no sabía cómo está, está sensible. No sé, le dijo una huelvada, no sabía cómo se puso, un quilombo hizo, se puso mal. ¿Y no pensaste otra forma de encontrar a tu mamá? Sí. ¿Cuál? Sí, no sé, mi casa. Mi casa de devoto, algo, algo seguro que hay, una pista, algo, pero no sé, ¿cómo entro ahí? ¿Charo está adentro? Sí, está con Cris. ¿Se queda? O sea, ¿dijo que va al negocio y va a hacer algo? No me dijo nada. No me dijo nada. Bueno, vamos a hacer esto. Cuando vos y yo estábamos peleados, ella me ofreció las llaves de su casa para pasar la noche ahí. Me dio una copia de las llaves y yo la tengo. ¿Vos tenés llaves de mi casa de devoto? Sí, 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 me ofreció para que pasara la noche. Así que antes de que me las pida, vamos a ir para allá. ¿Qué decís? La mela me llueve, papá. ¿Qué te haces lindo vos, boludo? Vamos a la cevichería. Ceviche, ¿querés comer? Nah, chavón, vamos a comprar más birra que no queda nada. Mira cómo se le voló la careta al guachín este, boludo. ¿Qué onda? No sé si es hambre o vacío lo que siento, no sé. ¿Por qué Malena está de vuelta con ese chico? Ah, le pinta a la boluda. Lo sé, ¿qué onda, boludo? ¿Cuachín? ¿Pelota? Te voy a dar un consejito gratis. Cuando estés acá no hablés de la piba, ¿eh? Tenés un código, ¿te parece? Pero mira, no es a propósito. La primera vez que vine, el... Lo mató la mezcla, boludo. Pará, pará. ¿Quiere bajar con birra, boludo? Uya, uya. ¡Qué asco! ¿Qué le hicieron a él, Dios mío? Nosotros, no, nada. Voy a visitar, no sé nada. Para eso vos le estabas buscando a los pibes. Para esto, ¿eh? Pero pará, pará. Fumó unas sequitas nomás. Y varias pares, diría yo, Ritita. Varias pares. En vez de ayudarle, le dan esa porquería. No, le voy a contar a tu mamá. ¿Qué porquería? Que son flores. La próxima le pega mejor, Ritita, doña. Les quiero ver la próxima, a ver que le dan algo a mí. Bueno, váyanse, váyanse de acá. ¿Qué es lo que están haciendo, eh? Ya está, no pasa nada. ¿Qué onda, loco? Cuando no está su vieja la cheta para cuidarlo, está vos que parece que lo adoptaste. Ya está grande el nene, como para que lo estén cuidando de todos lados. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Pará, se escucha de allá todo esto. ¿Qué pasa? No, tu garancito que fumó una seca, mira cómo quedó, te ha dado igual. ¿Cómo que fumó? ¿Qué le diste de fumar, boludo? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. No está bien. Quiero que le des un poco de café, la valé la boca. No, pero si ya estoy bien. No está bien, Matías. Bien volado, Lógic está. Bien volado está. Pero yo quería comer, chico. Sí, chico. No, tengo una copia, amigo. No, no se puede iniciar parado, chavón. Ves que te voy a matar a vos. No, 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 no. Pero, pará, pará. No me pedí, que somos más buenos nosotros. Pará, doña, doña, ¿no tenés para darnos unos pesitos para comprar una vida? Sí, tengo, Tomá. Está vacía, mirá. Viste, chico, si tenemos... Acá tenés mi carita, tenés mi carita en boicot, pero hasta donde... Eh, todos se la agarran con nosotros, boludo, somos más buenos. Está bien, está bien, es carente. Tío. ¿Te imaginarás para qué vengo? Por el tema del video. Espero que este sea un encuentro de confesión y que te sinceres conmigo. El video no es lo que parece. Ah, no. No pasó nada ahí. Pero estoy viviendo una tortura. Siento unos celos terribles cada vez que veo a Bruno con Lola. Se me rompe el corazón. Y él es mi amigo. Te entiendo. No sé qué hacer. Yo entiendo. Pero vos tenés que saber que así no podés ser un buen sacerdote y menos para ellos. Lo sé. Y tampoco podés ser un buen cristiano a los ojos de Dios, por más que le reces y le reces. ¿Y qué puedo hacer? Estuve hablando con el vicario y vamos a ayudarte. ¿Cómo? Tu tentación tiene que doblegarse a través de tu cuerpo. Por lo tanto, a partir de ahora vas a hacer una penitencia. No, como si se le hubiese tragado a la tía, no hay nada. ¿Cuál es la habitación de tu mamá? ¿Aquella? ¿Esa? Capaz encontramos a Lola, ¿no? ¿Qué decís? Sí. ¿Segura? Gracias. No, no, no. No, no, no. ¿Bruno? Son los documentos de mi mamá. Sin esto no pudo haber viajado. Entonces, ¿en Catamarga no está? ¿Dónde está? ¿Y si está muerta? ¿Dónde está? Ya calentó verte, nera, así tú, una madraza, ¿entendés? Qué pucha, nera. Pará, la negrita, van a estar bien entre nosotros, mi amor. Yo sé que vos te enojabas por lo que dijo el doctor, pero yo no nos hice nada de eso, nera, ¿entendés? Yo te quiero y te extraño, mi amor, y quiero que tengamos un hijito junto, mi amor. Vamos a la habitación ahora, más un hijito, ahora mismo más un pibito entre los dos, nerita, ¿querés? ¿Para qué, hijo de puta? ¿Para qué querés? ¿Para venderle como al otro hijo para eso? ¿Eh? ¿Para eso querés? Igual, Lola, yo no me apuraría en pensar que tu mamá está muerta. Bueno, pero hay indicios por todos lados. Pensá en lo que dijo la vecina. Los documentos que encontramos recién Charo ni siquiera la tiene agendada en su teléfono. Sí, ya sé. Igual, Lola, tranquila, lo vamos a resolver. Sí, pero no sé si eso va a ser peor o mejor, no sé. La carta que escribió tu mamá, ¿la leíste? Sí, sí, claro. ¿Pero sabés que fue ella la que la escribió? Y bueno, no sé, hace un montón que no leía las letras de mi mamá, pero no me llamó la atención. Igual en un momento te juro que pensé que quizás Charo podría haber inventado todo eso, pero no sé por qué lo haría. Aparte, no sé si es capaz de hacer una cosa así. Sí, bueno, es una hermana que no ves hace 17 años también, ¿no? Igual hay algo de Charo que vos no sabés. ¿De qué hablas? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchás? ¡Hola! ¡Hola! El día que la fui a buscar a local, hubo una situación muy particular. Ella estaba con un arma, a punto de gatillarse. ¡Ey! ¡Ey! ¡Abrime! Quiero hablar con vos. ¡Hablemos! Estaba realmente muy mal. Y justo llegué yo y lo pude impedir. ¿Estás bien? Perdón, estoy pasando un momento complicado. Está bien. ¿Qué vos estás diciendo? Que Charo se quiso matar. Sí, Lola, te estoy diciendo eso. Igual, antes de que me digas nada, yo le prometí a Charo que no iba a decir nada porque es un tema de ella. Ella me dijo que iba a hablar con vos, se ve que no lo hizo. Ahora la que voy a tener paz soy yo. Era cuestión de sacarse de encima lo que me molestaba. Igual me parece que hay que averiguar bien las cosas. Sí. Sí, hay que averiguar, pero por favor, te pido, a ella no le digas nada. Yo no le voy a decir nada. Ninguno tiene que decirle nada. Tenemos que estar atentos a ella. Sí, hay que estar atentos porque no sé qué más oculta. Sí. ¿Qué? ¿Qué mierda está diciendo, nela? No tiene una mierda. Que le vendiste a nuestro hijo. Eso te digo. ¿De dónde sacaste eso, nela? ¿Cómo que de dónde saqué? ¿Cómo que de dónde saqué? ¿De dónde sacaste, carajo? Porque vos le diste a ese a tu amigo pocho. Ahí salió en internet que él vendía y... ¿Qué? ¿Qué era que le hayas dado a ese pocho, boluda? De ahí a que haya vendido. Yo me mandé un millón de cagadas, negra, pero le voy a vender a nuestro hijo. ¿Vos estás loca? Pero vos le diste a él. Y él se fue preso por vender criaturas. ¿Y yo qué iba a saber, boluda? Justo después que le dimos a nuestro hijo, ¿verdad? Le di el hijo, pero yo qué sé lo que iba a hacer con el hijo. Me dijo que iba a llevarlo a un hospital. Ay, boleda, no me había sentido. Pero yo contaba mal también, chamilla, en esa época. Estaba solo, negra. ¿Cómo le vas a dar? Estaba solo. ¿Cómo me le vas a dar para que se venda a nuestro hijo, boluda? Vos, pero estás loca. ¿Qué? ¿Qué es esto tan sola? ¿Vos estás loca, negra? Ay, hijo, hijo. Sé que no será sencillo. Presaré por vos. Gracias, tío. Voy a obedecer a Dios. Voy a cumplir la penitencia. Bien, bien. Sé que lo vas a lograr. Sé que lo vas a lograr. Y justo le estaba por llevar la comida a Cris. Yo se la llevo. Ah, dale. Sí. Bueno. Chacho me dijo que se fue con unos amigos a jugar a las cartas y que no, no cena acá. Así que, ¿no crees que cenemos juntas? Porque, digo, son sanguchitos, no hay que ni hacer comida, ni... No. No, porque yo no tengo hambre. Bueno. Le llevo esto. Gracias. Dale, dale. Sí, va bien. Espero que le guste. Lo hice con mucho amor. Gracias. Hola. Pensé que venía la tía. Vine yo y mirá lo que te traje. Qué rico. No te jodes, ¿no? Si te digo que no quiero comer. Pero dale, por favor. Te pido eso un poquito. Mirá qué rico. Dale, un poquito. No, hijo, por Dios, no te puedo ver así. Yo tampoco, pero no me queda otra. ¿Qué quieres? Sí, claro que te queda otra. Tenés que levantarte, tenés que luchar. No te podés quedar acá tirado sin hacer nada. ¿Puchar para qué? ¿Cómo para qué? ¿Por qué no te pones a estudiar? Ahí está. Estudiá, terminá secundario. Puedes hacer eso. No sé, qué motivación. Bueno, pero me lo prometiste. Sí, sí, podía jugar a la pelota. Ahora ya no puedo, así que ya está. Cristian, por favor, te lo pido de verdad. Quedarte tirado no es una opción para nosotros. Algo tenés que hacer. No puedo. Escuchame una cosa. Yo sé que es terrible lo que te pasó. Pero sos joven. Tenés toda la vida por delante. Podés hacer lo que quieras. Dale, hijo, por favor. Déjame la bandeja. Ahí está. Muy bien. Te la dejo acá. ¿Sí? Voy a comer un poco, además. Pero con eso de estudiar y todo lo otro, no me presione por ahora. Tranquilo. Arranca por comer. ¿Sí? Yo sé que vos podés. ¿Sí? Vamos. Pero... No, no, no. 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 ¿Qué pasa? No puedo creer que llego de trabajar y me encuentro con esto en el cuarto de tu hijo. No, no entiendo. ¿Qué es eso? Olé. ¿Pero qué tiene? ¿Qué pasa? Estos son los resultados de bajarle línea a tu hijo. Olé, por favor, ibas a entender. ¿De qué me estás hablando? No entiendo. ¿No lo entendés? Vos sos el que le dijiste que era normal que fuera y se mezclara con gente de ese barrio. No mezcles todo, por favor. Porro fuma a tu hijo. Tiene 17 años y fuma porro. ¿Lo podés creer? Estás exagerando, me parece. Exagerando. Yo no lo puedo creer. De verdad que lo digo. Toda la vida dándole una educación de primera línea a nuestro hijo para que termine tirado en una plaza fumando porro con gente que no conoce. Por ahí todo esto es un malentendido. ¿Malentendido? ¿Y si no lo es? No importa, voy a hablar con él igual. Por ahí lo está necesitando. Está en un momento especial con todo su tema de identidad. Protegerlo, cuidarlo como si fuera oro, para que le pase esto, para que se junte con gente de mierda. Esto no se trata de vos, sino que se trata de Mati, ¿está? Estoy tan decepcionada. Sobre todo de vos, Sebastián. Sobre todo de vos. Padre Lorenzo, ¿qué tal, Padre Lorenzo? ¿Cómo está? Rita, ¿todo bien? Sí, sí. Acá le traigo chipa. Gracias. Hacía mucho que no venías hasta ahora por acá. Y yo cuando no puedo dormir, digo, Padre Lorenzo, Padre Lorenzo. ¿Pasá? Sí, sí, sí. Acá le dije la chipa. ¿Podemos tomar con algo? Sí, yo te agradezco, pero no estoy muy bien de la panza. ¿Qué está pasando ahorita? Y de todo, Padre, como siempre. De todo. Le encaré a Lautaro. Le quiero contar que le encaré, me fui y le dije. Le dije, le pregunté lo de la venta del bebé, todo eso. Eso es el ni embotado, él, que él no tenía nada que ver. Él corre el letrado y nada, vos si no la agarraba. No, no, para, 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 ni embotado. No sé qué, no sé qué me... Y que se hace el desentendido. Ah, ajá. Como que se hizo el desentendido cuando yo le encaré todo. Eso porque le eché en cara yo. ¿Pero vos qué esperabas? ¿Que él te diga que lo había vendido así como así? No. No, 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 no esperaba eso, Padre. Pero le quiero decir una cosa, ¿sabe? Que yo, yo le creí. O sea, no es que le creí, pero me dijo algo medio creíble. Y no es que yo le quiera creer a él, pero yo la verdad que no le veo llorar a Lautaro hace mucho tiempo. Desde que Paraguay perdió en la Copa del Mundo del 2010 con el penal. O sea, te estoy hablando hace mil millones de años. Y lloró ahora, y lloró. ¿Dónde? Padre, ¿usted está bien? Sí. ¿Qué le pasa? Sí. ¿No te enojas si te digo algo? Ay, padrecita, sé lo que me vas a decir. Es que soy un exagerado, que le tengo que creer. Yo ya sé todo eso. Pero dígame que me gusta, porque únicamente cuando usted me dice yo entro ahí en razón. Dígame, dígame, dígame. Rita, yo soy cura, ¿viste? Sí, el cura que cura al pueblo. Sí, hay confianza entre nosotros a esta altura. Sí, sí, sí. Yo soy cura y me gusta estar al servicio de la gente, ayudar, escuchar. 24 horas. Pero, a ver, ¿cómo te...? Estoy con un par de temas en la cabeza, con asuntos míos, personales, que no me permiten concentrarme. Entonces, para escucharte por la mitad o para hacerte venir acá y escucharte y no estar escuchándote, en realidad, prefiero que vengas en otro momento y... ¿No lo tomás a mal? No, 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 padre. ¿Seguro? No, no, no. La verdad que... Me olvido a veces, de verdad, que los curas son personas, la verdad, que tienen también problemas que tienen en su vida y... Y le pido perdón también, yo, ¿verdad? No, 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 todo bien, todo bien. Es más, me gusta verla así. ¿Cómo? Y así humano, tan humano, cansado, casi demacrado, con ojera, con sueño, pálido, despeinado, con canas. O sea, habla mucho de su humanidad, de verdad, que se identifica mucho al pueblo con ustedes. Gracias, Rita, por tu sinceridad. Padre, yo quiero saber si podemos, qué sé yo, invertir y yo le voy a escuchar Confiésese que... ¿Vos me querés confesar a mí? No, o sea, que cuéntenme usted su problema Contarlo, que es tanto pecado... Que me siento mal tanto como para escucharte como para que vos me escuches a mí No es una cuestión de que otro día charlamos, otro día si querés yo te cuento a vos y vos me escuchás Otro día, ahora estoy re cansado ¿Está más flaco usted? ¿Qué anda haciendo? Está como más deshinchado, tiene así como los pómulos más... No, no, no... Nada, no... ¿Pero no creo que lo podés chipar? No, no, llévate porque no voy a comer, llévatelo Bueno, cualquier cosa me avisa Sí, sí, gracias Rita Bueno padre, nos vemos Cuídate Que esté bien, ¿sí? Me avisa cualquier cosa Chau padre No, 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 que está Lola despierta todavía, te puede ver Hola Charo, ¿cómo estás? Hola ¿Todo bien? Hola mi amor Hola ¿Todo bien? Sí Ah, qué sorpresa ¿Qué? No, digo, era obvio que se iban a amigar, pero no sabía que se habían amigado Sí, nos amigamos No sé que estás durmiendo Sí, lo que pasa es que me quiero quedar despierta porque a las 12 de mi compañero de Rita la quiero saludar Ah, ¿querés que te haga café? Sí ¿La esperamos juntos? Yo me, me, ya tengo un café Me voy al cuarto Bueno Hice lo que vos me dijiste, no le dije nada, no le pregunté nada de nada Está bien, vamos a averiguar todo sin que sospeche nada Sí, sin que sospeche y que sospechamos de ella Es un trabajo lindo Sí Igual que suerte que tengo, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque te tengo a vos ¿A mí? Sí, que sos bueno conmigo, que me cuidás, que sos tan lindo No, de verdad, perdón por sospechar y por dudar con todo lo de los peruanos Ya está, no me pidamos perdón, te perdono solamente si me lo decís de nuevo No Dale Mejor Una vez más Te lo voy a demostrar Deben ser las doce ¿Eh? El cumpleaños de Rita Ah, el cumpleaños de Rita Sí, no, yo siempre la llamo a las doce Son las doce ¿La llamamos? No, no, llamarla, llamarla ¿Pero no lo querés saludarla? No, llamarla, tranquila ¿Seguro? Sí, sí Bueno, ahí voy, espérame Feliz cumpleaños, negrita linda, hermosa Feliz cumpleaños Gracias, voy a poner acá para que no... No, no, abrí una negra, mirá en la que es, fíjate en la por lo menos ¿Eh? ¿Te gusta? Mirá, amor Vestido, mirá el vestido para la negra ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Probate la negra A ver cómo te queda No, 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 después me voy a probar No, dale, no, probate Que seguramente te va a quedar bien, negra No, porque tengo... ¿Eh? Vea, ¿quién me llama? ¿Quién vio justo a esta hora te llama, negra? ¿Eh? Vea, justo a las doce Es mi cumpleaños Y Lola, ¿quién va a ser? Siempre me llamo a las doce Bueno, bueno, dale Yo voy a agarrar, nomás me parece una frazadita Porque parece que he dormido en el sillón ¿No? No, no Hola, gorda Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla negrita Que los cumpla feliz Gracias, gorda Gracias por llamarme Vos siempre te acordás de mi cumpleaños a las doce Decime que fue la primera en llamarte Bueno, acá Lautaro me saludó primero Pero bueno, él está en casa Pero sí, vos sos la primera en llamarme Como siempre Lautaro, bueno, qué bien que se acordó ¿Te acordás la vez que era tu cumpleaños? En medio del festejo apareció Y ni siquiera sabía que era tu cumpleaños Ni me vas a acordarte Acordás que llegó borracho Toca ure ahí Y ahora Ahora tenés que ver cómo llegó Llegó con regalo y todo ¿Y qué te regaló? Un vestido ahí Pero bueno, ni miré bien Hablemos de otras cosas, ¿sí? Vamos a hablar de cosas lindas Ay, sí, sí Te acordamos, ¿te acordás? Aquella vez ¿Te acordás? Como esa vez que nos fuimos a la laguna de San Vicente Y que hicimos dedo ahí bajo la lluvia ¿Te acordás? ¿Te acordás que cuando vino el Como es el chofer este que le parecía Elvis con su... ¿Te acordás? Ay, sí, por Dios El hopo de ese tipo Cómo nos divertimos ese fin de semana, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, me parece que ese fue el único fin de semana Así que me di como un respiro Y un respiro le metimos de ahora Todo lo que chupamos, ¿verdad? Sí, me acuerdo Bueno, escúchame, negra Que empieces bien tu día Y descansa Mañana hablamos Gracias Chao, chao Epa, 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 negrita Negrita, no podemos aprovechar que estás de buen humor, negrita Y nos vamos a la pieza Podemos dar unos besitos Dale a la negrita Yo me voy a dormir, ¿sí? Por mi cumpleaños quiero dormir tranquila Trata de roncar ahí bajito, ¿sí? Bueno, negra Feliz cumple, negrita No te preocupes por mí Me da una cara a este sillón de mierda Ay, negra, cómo te quiero No le hagas eso Porque tenés otra luz, tienes razón ¿Cómo no va a tener otra luz? Y ya se amistó con el Bruno Y bueno, sí, estoy contenta ¿Está mal? No, no, no Ay, con semejante chongazo Yo estaría trepada encima de ese... Bueno, ojo que yo me trepo, ¿eh? Me trepo, me trepo Está muy bien Porque a mí me encanta Y él te quiere ¿Vos lo querés? Sí ¿Por qué me preguntas eso? Claro que lo quiero Ay, porque es lindo Que le entiérame así Toda la vida que tienes, Lolita Ay, yo también lo quiero Callate Ay, callate Que es mío, ¿eh? ¡Cállate! ¡Vengo con la cumpleañera! ¡Risa! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! Amiguita querida ¡Que lo cumpla feliz! Te queremos mucho, amiguita Te vas a hacer una tortita de guayaba Ay, no, no traje mi torta de guayaba Porque no tuve... ¿Y un chipa que no se encanta tampoco? Ay, amiga, pero con lo que a vos te gusta comer No trajiste torta Ni la sopa para guayaba tampoco Pero les prometo para el año que viene Porque estoy muy cansada No tengo... Hola Hola ¿Cómo te hagas? Hola Bien, bien, todo bien ¿Qué pasó? No, nada Quería preguntarle si puedo colaborar acá en el comedor o con algo, yo sé Pero por supuesto Mirá, aquí lo que faltan son manos que quieran trabajar Así que bienvenida, ¿eh? Gracias Bueno, ¿y cuándo puedo empezar? ¿Vos querés trabajar? Sí, sí Entonces acá vas a trabajar, arremangate y hay que lavar cosas Yo te muestro, vení Te muestro Gracias Muy bien Muy bien, hay que trabajar Qué caída está la negrita, ¿no? Sí, sí Chica, es que la vamos a dejar a la Reta sin su torta y sin que apague su vela de cumpleaños No, 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 chicas ¿Dónde le tenemos carne? Sí, ¿qué haces? Y esa hay que comer mucho O sea, te tengo... Pará, pará, pará Hay que ver, salado Qué dulce No, la dulce La torta, la torta ¿Por qué hacemos? Pensemos en algo La torta, la mamá Bueno, déjenme a mí A ver Yo acá, decreto, fiesta sorpresa Sí Vamos, manos a la obra Bueno, ok Disímule, disímule Permiso, campeón ¿Podemos hablar? Se me hace tarde para ir al colegio Bueno, te llevo en el auto, así tenemos tiempo para charlar un poco ¿Charlar de qué? Mirá Mirá, si es por lo de... por lo de mi origen, ya entendí por qué no me contaron la... No, no, no es eso, pero si querés hablar de eso, todo bien, también sentate Sentate, sentate un poquito Hablemos Mirá, yo entiendo que a veces cuando uno está mal Puede querer refugiarse en cosas que en principio te hacen sentir bien Pero a la larga, quiero decir, yo antes de ser tu papá fui joven, fui adolescente y puedo entender que... Perdón, no te entiendo Te estoy hablando del alcohol, te estoy hablando de fumar marihuana Son cosas que en principio pareciera que te dan placer, pero a la larga se complican siempre No entiendo por qué me lo decís, porque no hice nada Mirá, no voy a hablarte más como padre, sino te voy a hablar como médico Un porro puede parecer algo inofensivo, pero eso te quema las neuronas, te las mata Son neuronas que se mueren y nunca más se regeneran Vos, hijo, estás en plena edad de crecimiento y esto puede ser muy perjudicial para tu salud Es que no fumé, papá No, me boludees, ahora ya no te hablo ni como padre, ni como médico, te estoy hablando como hombre Quiero que hablemos bien, no quiero retarte Con mamá, olimos un buzo tuyo, tenía olor a marihuana, no sé si estás fumando vos Si fuma, un amigo tuyo, yo quiero cuidarte y que aprendas a cuidarte también, ¿está? Al fin, al fin, te escucho hablarle a tu hijo con la firmeza y la fuerza de un padre ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, claro, es hermoso, me encantó Y vos, Mati, te pido por favor que lo escuches a tu papá Porque si no me voy a tener que meter yo y decidir yo y va a ser peor A mí me parece que te estás desubicando ¿Por qué, mi amor? Si te estoy diciendo que estuviste bárbaro, me encantó Como si yo necesitaré tu aprobación para poder hablar con mi hijo Sigamos en el auto, por favor, hijo No entiendo ¿Padre? Padre Lorenzo Justo estaba yendo a buscarlo Es que le traje un pancito que sacamos ahí del comedor Muchas gracias No, no se preocupe, es un placer Más bien yo quería aprovechar y decirle que le estamos organizando una fiestita a Rita Ahí en el comedorio Ah, qué bueno, qué bueno Sí, es que es su cumpleaños y bueno, le vamos a hacer una fiestita sorpresa Así que todavía no diga nada Bueno, me alegro, buenísimo Pero usted, usted está invitado Así que lo esperamos ahí Muchas gracias ¿Sí? Sí Bueno, que lo disfrute, padre Dale, nos vemos Nos vemos, chao Padre, disculpe, mi nombre es Milagros, ¿le puedo robarme un segundo? ¿Qué tal? Yo soy el padre Lorenzo, mucho gusto Sí, todos lo conocemos acá en la 1 ¿Sabe que hace poquito tuve un hijo, se llama Iván Y quiero bautizarlo, pero no sé, no sé cómo se hace, ¿me pide ayudar usted? Sí, 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 ¿qué necesitas? No sé, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es bastante simple, necesito los certificados de bautismo de los padres y padrinos Y después ponemos una fecha y ya está, listo Es que no sé a quién pase el padrino Bueno, igual nada, no hay apuro Elegí tranquila, fíjate tranquila, cuando sepas Venís a la capilla, me ves y arreglamos Bueno, yo le aviso cuando tenga Gracias, padre ¿Mili? Sí Yo me dieron este pan y no lo voy a comer ¿Querés llevártelo? La verdad me viene bien ¿Sí? Gracias De nada Chau Chau Estaba ahí, estaba re delirada, estaba enojada con el oro, boludo, se puso celoso No, no me la conté ¿Qué pasa? ¿Les debo algo o qué? ¿Qué te pasa a la concha de tu madre? Guarda, compadre, que te rompo la cara y te tiene que ayudar tu damita, si no Damita, mis hogarios, ¿qué te pasa vos, Chucky? ¿Mete menos miedo? Mucha lechuga, mucho brócoli, todo muy sano y rico, pero de vez en cuando le falta su pedazo de carne, ¿ah? Para no perderlo salvaje ¿Qué te pasa, peruca con ese diente de mierda? ¿Querés que te lo rompa todo? ¿Te lo tengo que poner de vuelta de oro? Dejá, ¿qué lo va a delirar a este? ¿Cucaracha? Ya la vamos a prender fuego, ¿ah? ¿Sentís, Julio? ¿Qué hay? Olor a culo, ¿no? Olor a culo Arranque, no va a chivarlo, se arranque, no, va a cerrar el verdín, compadre Tiene que confiar más en los hombres, no todos somos iguales, vayan con cuidado Sucio Si no están los registros, quiere decir, o que no se murió o que no está enterrada acá Pero para vos, si está enterrada acá, sí o sí, o sea, tendría que estarlo Si está muerta, la enterraron acá con mi papá, eso seguro Claro, claro Bueno, yo no sé qué pensar Escucha, ¿querés que te acompañe? No ¿Segura? Seguro, voy yo Bueno, me quedo acá, lo que necesites, estoy acá Sí, gracias Dale Mira cómo está Solo Abandonado, ni una flor tenés La verdad me... Me pone mal no haber venido antes Perdón, pero no pude, no... No podía venir Como que se me mezclan un poco las cosas Siento que... Que tengo que decirte muchas cosas Pero ya no puedo porque no... No estás más Bueno, sí estás Quizás, quizás cuando yo me muera nos encontramos arriba y... Y te prometo que te lo voy a decir Ayúdame ahora Ahora puedes ayudarme, me tenés que iluminar para que yo me dé cuenta de qué es lo que está pasando ¿Estás bien? Sí Compré esto y quizás se las quería dejar, ¿no? Sí, quiero Gracias porque siempre sabes lo que yo necesito Si no fuera por ti No hubiese descubierto mi sexto sentido No hubiese recordado que casi me olvido de mí Por ti Si no fuera por ti No hubiese comprendido que yo puedo sola Lola piensa... No piensa, está convencida de que la madre esté muerta Oh, pará, para tanto, de verdad No, no, es que no es para tanto Hay cosas que encajan ¿Qué? Gina, hay cosas que encajan Por ejemplo, el olor del cierre que había en esa casa no se puede creer Después la vecina que dijo que la madre no salía nunca Y esa tía Elisa que finalmente estaba muerta Digo, son cosas que encajan Están flasheando, mucha novela, un circo Igual, bueno, Lola quiso ir al cementerio para ver si había algún registro ¿Puedo estar fuera al cementerio? Sí Bueno, vení Vamos yo a poner esto acá Sí A ver Yo la verdad, yo a mí también a esta no me cae ni un poco Me parece una turra Ya sé, ya sé Me cae muy mal Muy mal Pero ya de acá a mentir que vive con la vieja y la vieja está muerta Me parece mucho, o sea Yo lo sé, está bien, no quiero pensar nada Pero digo, es una posibilidad Sí, pero a ver, entonces pasaría a ser una turra una loca de mierda, Bruno Es grave No vamos a llevar una gaseosa de mierda Tenemos que llevar una gaseosa de, no sé, un poquito mejor marca Imagínese, cumple una sorpresa de Rita Pues es una sorpresa, sorpresa Se va a dar cuenta, se va a vivir, no Bueno, pero le podemos decir, por ejemplo, que no sé, que encontramos al gatito, ese rufito que se había perdido Ay, aquí Ya usó las ocho vidas, sí que tenía ocho vidas Ay, hermano, qué malo que sos Hay alguien Además eso puede ser como un gato Sí, rufito Bájate, joven Hola Hola, qué impaciente que estás Sí ¿Qué llevan? Una gaseosa buena No, la más barata La más cara La más barata Entre las pibas de la feria va bien La piden bastante, va piola Sí, lo que vienen a pegar al bar son cada demás Tuve que armar de libre porque si no lo borrudo de mis hermanos se van a empezar a romper la bola Sí, ahí los pibes, los monoblos también, están saliendo a hacer la vuelta porque quieren comprar más, me dijeron Esos rombitos son una mina de oro ¿Y vos qué onda, mambrú? ¿Qué onda los chetos ahí? ¿Está abriendo camino? ¿No está abriendo camino? ¿Cómo es la movida? Pará, gato, vida es poco El otro día el hijo del doctor se fumó un caño así Me ha presentado unos amiguitos, ¿sabés qué? ¿Qué un caño así, boludo? Tenemos que vender en grande, papá, no esto Si no me venía a tomar la birra nomás acá Aguantá, bajá un cambio ¿Vos qué estás? ¿En quinta? ¿Qué te le da el jefe acá? Bueno, muchacho, entonces tenemos que parar todo Acá le vamos a preguntar a la señorita que es la princesa de la uno ¿Qué querés que hagamos entonces? Pará, amigo, aguantá Dijimos que después del auto éramos todos igual, ¿o no? Lamento tanto que se hayan caído las becas Y lo más importante es que Lola no le dijo nada a los chicos No, yo no voy a bajar los brazos, ¿eh? No, no hay que bajar nunca los brazos Pero no, 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 voy a seguir consiguiendo ayuda para la fundación En todo momento, vos sabés como soy Y más con causas como estas Sí Ay, perdóname, pero voy a almorzar, me estoy muriendo de hambre ¿Qué? ¿Eso es almuerzo? Una barritita de cereal Sí, sí, lo que pasa, elegí un vestido para el casamiento No se enojará a la señora que no esté consumiendo No, no la conozco, es una amiga Que es tan chiquitito, tan chiquitito Que si te llega a marcar la panza, te caga la foto Cualquier cosa estás diciendo, estás exagerando, Miranda No, estoy exagerando con todo lo que estás comiendo Ay, traje para vos Yo no quiero, gracias No se enojará, ¿no? No, dale, come No, no, no quiero, gracias No, no, por favor, no me vas a dejar ser No quiero, Miranda, estoy haciendo un ayuno, estoy ayunando No, yo me vendría a venir a mí ¿Cuaresma? No, no tiene que ser cuaresma para hacer un ayuno Uno puede hacer un ayuno en otro momento Por diferentes motivos Claro, diferentes motivos Como la penitencia, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? Por estar espiándonos a nosotros ¿Se enteró tu tío, Ciro? O no, mejor dicho Por lo que se ve en el vídeo No, espera, espera Es necesario que estuvieran tan pegados No te agarres la cabeza O sea, no voy a ser la única que va a seguir pensando Que entre ustedes dos pasa algo Perdón No te agarres la cabeza Es necesario que seas tan desubicada Que te desubiques de esa manera Hace falta ¿Mal humor? Sí, mal humor Estoy bastante de mal humor Por el ayuno y ¿sabés por qué? Porque decís un montón de cosas Con una liviandad que no entiendo Cuando tengo hambre Irascible como vos me pongo Bueno Hay que tener un poco más de cuidado Lautaro Padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señora ¿Qué tal? Quería aprovechar que la vi de lejos Para decirle que ya está todo listo Para nuestro próximo viaje Gracias Solo eso Permiso Ah, Lautaro Sí ¿Le podés avisar por favor a Rita Que no voy a poder ir? Que me disculpe, que me perdone ¿Perdón? ¿Ir a dónde, padre? Ya te van a avisar seguramente Las amigas de ella ¿Las amigas de Rita? ¿Las amigas de Rita me tienen que avisar algo? Perdón, padre No le entiendo Uf, bueno Lo que pasa es que le están organizando Una especie de festejo sorpresa De cumpleaños Ah, mirá Están organizando un cumpleaños sorpresa A mí no me avisaron nada Ya te van a avisar Lo único que te pido es que no lo arruines No, padre Por favor, eh Permiso Gracias ¿Metiste la pata? La pata, el pato, los patitos Todos juntos Ahora, pobre, ¿no? Organizar un cumpleaños Las amigas Y que no inviten al marido ¿Sabes por qué no lo invitan? ¿Por qué? Porque es mal bicho Padre, qué raro que diga eso ¿Por qué? La verdad es que no tengo pruebas Concretas Para acusarlo Pero estoy seguro Que atrás que del miniflete esconde algo Seguro ¿Y ese preconcepto? Me extraña de vos ¿Algo ilegal? Exactamente Algo ilegal Lautaro anda en algo turbio Estoy convencido Ese chico con el que te vi No me gusta para vos Sos la peor hija del mundo ¿A qué hora llegás? Te espero con la cena Bastante me arruinaste la vida Sos una ingrata Sos una ingrata Te compré un regalo ¿Cuándo venís? Dejame en paz Peor y bastante Dejame... Me gusta para vos Te espero con la cena Te espero con la cena Te agradecida Ingrata Ingrata Paz La verdad es que Gina siempre desconfió De tu hermana Siempre me lo dijo Pero esto me parece demasiado Sí A mí también me lo dijo Gina Sí Y también me dijo Que estaba muy encima tuyo Charo Sí Puede ser que se haya pegado a mí Pero porque tiene la idea Que yo la salvé Sí Claro ¿Te pone celosa eso? No No, no No me pone celosa Me da angustia Me da angustia saber que Que oculta algo Y que yo no sé qué es Bueno, pero lo vamos a descubrir Tranquila Sí La verdad Siempre pensé que el problema En mi familia era mi mamá Pero ahora me doy cuenta Que mi hermana también No sé quién es peor ¿Un mensaje de vos de mi mamá? A ver Me arruinaron la vida Sos una desagradecida Sos la peor hija del mundo Me traicionaste Me dejaste sola Déjame en paz Sos una ingrata Bastante me arruinaste la vida ¡Te odio! ¡Ah! 9-5-18 9-5-18 9-5-18 Si ya tenés internet de personal en tu casa y en el celu Ahorrás desde 800 pesos por mes Si aún no lo activaste Ingresá ahora en la Admi Personal Personal Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Yo soy de la uno De la uno soy señor ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Que lo cumpla feliz! Muy familia Yo acá tengo trabajo Tengo amigas Me siento muy bien y muy querida Gracias, gorda Porque es el cumpleaños de Rita Mirá quién vino ¡Feliz cumple! Hola, Mati Qué bueno que vine Mirá si me lo llegaba a perder Me hiciste el regalo del día, Mati Qué gusto tenerte acá Tengo muchas ganas de verte Que como dijo que no le escuché No quiero incomodarte Pero la verdad Me gusta tanto estar con vos Parece que hubo una linda fiesta Y a mí no me invitaron Hermosísima mi fiesta Sorpresa que me hicieron las chicas ¿Cómo le estarás careando la cabecita A toda mía? Como para que ni a tu marido Le inviten a tu fiestita ¿Me explicas qué tanto estás haciendo Con la computadora Buscando, tipiando? No entiendo Intercambios estudiantiles a Londres ¿En qué estás pensando? En el futuro de Mati Espérate a los chachos, gata Zarpado Increíble Zarpada A diferencia de alguien Te estoy preguntando Si estás saliendo con una pendeja ¿De dónde sacaste eso? Yo me lo enteré Yo me entero todas las cosas Que pasan en el barrio Ya lo sé Eh, Bilis Vos estás celosa ¿Cómo estás llevando adelante Tu penitencia? Pésimo Rezo, rezo, rezo Y nada Los pensamientos siguen acá Clavados Sí Encima con esto del ayuno Siento que es peor, tío Mucho peor todavía ¿Vas a comprometerte con el castigo? Voy a cumplir con la penitencia ¿Qué haces ahí? Padre, venga Venga acá a la cama conmigo Sápame esto de la cabeza Sápame esto de la cabeza Padre ¿Cómo le va? Disculpe Lo que pasa es que Le pareció raro No verlo en el cumpleaños Y bueno, le quise traer estas cosas Porque está todo muy rico Andate, Lola Salí de acá, Lola Por el amor de Dios Andate ¿Vos por qué estás haciendo esto? Digo, detrás de todo esto hay algo No puede no haber nada Lo demás de ser un sacerdote Soy un ser humano Y tengo tentaciones Y la única manera que tengo De purgar esas tentaciones Es doblegar el esfuerzo del cuerpo ¿Y con quién Son esas tentaciones? Romy Vamos Agarra las cosas Y si recién empieza Quédense No, no, está bien Nos tenemos que ir ¿Sí? Sí Pásalo lindo Bueno, bueno Gracias, reina Gracias Seguro no quieren torta nada Bueno ¿Qué hacen acá? Hace un montón que no venís Por el comedor Y dijimos ¿Qué le pasa? Sí, no Pasa que se nos cayó El techo encima Y por eso ¡Ya va! Mira, yo no veo Que estén arreglando nada Si es otra cosa No, no, no Están arreglando Los nuevos tirantes Por eso ya Sí, ya va En el barrio Pasan un montón de cosas Lo necesitamos con nosotras, padre Solamente yo puedo decidir Cuando termine el ayuno Está bien ¿Entendés? Sí, sí, está bien Y si pasa algo en el barrio Contámelo Decime qué pasa Un montón de cosas pasan, padre Estamos ahí con el Con el tema de Romina Es una chica que Se ofreció Para trabajar como voluntaria En el comedor Vino una sola vez Raro Todo muy raro Fuimos con las chicas a la casa Y Lo que nos encontramos Es más raro todavía ¿Por qué no está yendo al comedor? ¿Podés confiar en mí? Él no me deja ¿Tu marido? ¿Sabés lo que hago Con los que me joden como vos? Los vuelos de un plumazo Así que no me jodas Porque vas a ser la próxima ¿Escuchaste? ¿Eh? ¿Escuchaste? Me voy a ir a hablar Con el señor Que parece que fue el que le vendió A Mati Cuando era bebé ¿Entendés? Hace 17 años Que Lautaro Te entregó nuestro bebé Y Y vos le vendiste No, la verdad que no Yo soy inocente No, no, no Te hagas el embotado Pues yo sabes bien De qué te estoy hablando ¿Qué querés saber? Lo que te pregunté Quiero saber si hace Hace 17 años Vos le vendiste a nuestro bebé A nuestro hijo ¿Dónde estás? ¿Qué querés saber? ¿De qué querés ver? O que tefundaba